Música Una deliciosa sopita de res con cola de res y carne de res. En la carne de res le echamos posta de pierna, se llama, un velote amarillo, ayote, papa, hierbabuena, culantro, tomate, mucho tomate, naranja, limón, y aquí está el chilito que acabamos de hacer, ahí está la receta de como hacer el chile, en la lista de reproducción de videos de cocina, muy buen provecho a todos.